Vamos a charlar con Aldo Abram, que es licenciado máster en Ciencias Económicas, director ejecutivo de Libertad y Progreso, profesor investigador, así se dice, de SAD. Hola Aldo, buen día, ¿cómo está? Muy bien, buen día, un gusto estar charlando con ustedes. Muchísimas gracias, sabemos que es sábado, pero bueno, queríamos hablar un poquito de estas medidas económicas del gobierno que, a ver, yo leí declaraciones suyas que decía que violentan la Constitución, ¿es así Aldo? Sí, porque la verdad es que el gobierno no tiene la posibilidad, si quiere, tiene la facultad, si quiere, de gastar como decida la plata nuestra que pagamos impuestos, pero no tiene la facultad de ordenarnos para ponerle plata en el bolsillo a la gente para las elecciones, como ellos ya no tienen plata, cada una persona o una empresa de su bolsillo subsidie el bolsillo de otra persona u otro sector. Eso se llama carga pública. Antes de que mi compañero pregunte, ¿esto lo hacen de ignorantes, de ambiciosos por los votos sin darse cuenta de lo que hacen, de inútiles, de malvados? ¿Por qué uno no entiende por qué? ¿Cuál es el motivo? Por tradición y costumbre, porque la verdad es que nosotros los argentinos, en vez de comportarnos como ciudadanos y defender nuestros derechos, que son avanzados por esos gobiernos a los cuales nosotros con nuestro voto le digamos el poder, ¿no? Con el cual después avanzaron nuestros derechos, en vez de quejarnos cada vez que lo hacen, resulta que no nos quejamos, porque cuando yo comento esto, que es obvio, por ejemplo, a las provincias, en un país cuya constitución dice que es un país federal, un gobierno nacional no le puede decir qué hacer con sus presupuestos, con sus ingresos, cómo gastarlo, y tampoco nos puede obligar a esto que comentaba yo, ¿no? A imponernos una carga pública. Bueno, lo venimos permitiendo hacer ya desde hace mucho tiempo. La gente dice cuando charlamos, bueno, pero esto ya se hizo en el pasado, bueno, se hizo en el pasado y se va a seguir haciendo en el futuro, porque si fuéramos verdaderos ciudadanos y no súbitos, nos estaríamos quejando, hubiéramos planteado en otras épocas algún juicio para que en definitiva la Corte, la Justicia, se pida diciendo que esto no se puede hacer, y hacia adelante entonces no se repetirían este tipo de actitudes, pero como no lo hacemos, ¿no?, mansamente aceptamos lo que el gobierno de turno, haciendo uso de una potestad que no tiene, que es la de la suma de todo el público, que haga lo que quiera. Quiero hacer una aclaración. Ojo que la Constitución permite este tipo de cargas públicas, pero, por ejemplo, si hay una guerra, si hay un terremoto, ¿no?, o, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, que con motivo de las pandemias y sus restricciones, se aprobó una ley previa de emergencia que permitía hacer estas cosas, pero imagínense que estamos hablando de momentos de catástrofe, ¿no? Acá, el único terremoto que hay, o tsunami que estamos viviendo los argentinos, la verdad es este gobierno, ¿no? Aldo, el que tome el gobierno el año que viene, hoy los tres más votados tienen posibilidades, porque el recuento final, la diferencia fue muy chica entre el primero y el segundo, el segundo y el tercero, el primero y el tercero, ahí en tres puntos estuvieron los tres candidatos. A pesar de que Milley ahora bajó la exposición y sus voceros sobre el tema de dolarización, que va a ser en un plazo de dos años, tal vez un poco más, no sé si acá en las reuniones que tuvo con distintos economistas, distintos foros, los empresarios habrán dicho, todo muy lindo, pero para un poco con eso. Lo primero que hay que hacer es estabilizar la economía el año que viene. ¿Qué plan se tiene que aplicar? Porque cualquier plan que se aplique, el que llegue, va a ser un plan que la gente va a tener que apechugarse, porque no va a haber efectivo o recursos para malgastar como están haciendo ahora desde el oficialismo. A ver, cualquiera de los que llegue, sea Javier Milley o sea Patricia Bullrich, en el inicio del mandato, los cambios que va a haber en términos monetarios, la reforma monetaria va a ser similar. O sea, lo que ambos candidatos tienen muy claro es que si se intenta seguir sosteniendo este cepo, lo vamos a terminar en una salida desordenada, como terminamos en los 21 cepos anteriores que tuvimos que se intentaron sostener, eso quiere decir con una quiebra absoluta del Banco Central, que ya está quebrado, pero bueno, todavía no ha estallado el Banco Central, eso implica crisis cambiaria y monetaria, tres de las que esos cepos terminaron en las tres hiperinflaciones, yo creo que terminaríamos en una hiperinflación, si estalla este cepo. Así que ambos lo que están diciendo es que vamos a salir rápidamente, una o dos semanas vamos a ir a una unificación cambiaria, y claramente eso no se puede hacer, por eso salieron estas aclaraciones de que con los tiempos que llevaría una dolarización, no se puede hacer una dolarización de un día para el otro, ¿no es cierto? Entonces hay que armar fondos y toda una instrumentación que va a llevar tiempo, entonces la verdad es que con ambos candidatos la salida va a ser similar, y va a ser parecida al único cepo que no terminó en el estallido, que fue de Cristina Fernández de Kirchner, porque hubo un cambio de gobierno, asumió cambios, entendiendo que mantenernos no llevaban a una crisis, salieron ordenadamente del cepo, y hay una cosa que yo les... y esto para que entiendan, también no va a ser la salida, ¿no? porque se habla de muchas macanas, y fíjense que no fue un caos, sí tuvo costo, ¿sí? Pero ojo que un costo infinitamente menor, ¿sí? al de una crisis cambiaria y monetaria, o una hiperinflación, como yo estaba comentando hace un rato, y eso nos lleva a uno de los temas que vos tocaste, que me parece el más importante de todos, ¿sí? porque cualquiera que asuma y haga las cosas bien, ¿sí? no quiere decir que va a venir con una varita mágica y al otro día vamos a estar todos en la gloria, cuando cualquiera de nosotros, los que me están escuchando, ustedes o yo, ¿sí? Sí. Hacemos una macana muy grande en nuestra casa, cuando no trabajo, después no la solucionamos con una varita mágica, en un minuto, eso, cualquiera que te lo diga es un mentiroso, ¿sí? o nos tenemos que poner con esfuerzo y sacrificio, resolver el problema, y después, sí, disfrutar de la bonanza de haber resuelto, y el bienestar de haber resuelto ese problema, pues los países funcionan igual, y este gobierno está mandando una macana gigantesca, con lo cual, lamentablemente, los primeros meses de la futura gestión, van a ser duros, porque va a haber que apretar los dientes con esfuerzo, y con esfuerzo, para resolver los problemas, para después estar mejor. Aldo, yo entiendo lo que decís, otro día lo escuchaba a Carlos Rucauf, en televisión, que decía, entre un futuro sombrío y la magia, la gente elige la magia, entonces, la conductora le dice, pero no es solución, bueno, después se verá, pero la gente elige la magia, la gente, y habéis visto vos, como vio a María Estéria y todos nosotros, el video que se viralizó, de un chico con un móvil detener, que decía, voy a ganar, tengo, gano 100 mil pesos, voy a ganar 100 mil dólares, por la dolarización, y dijeron, no es así, el chico se quedó como diciendo, ¿cómo no es así? Mucha gente que cree, aquel que votó a mi ley, sin comprometerte en, cuál es tu pensamiento, por sobre cada candidato, quién te gusta más, hay mucha gente que votó a mi ley, que cree que, el 2 de enero, va a estar cobrando sueldo en dólares, y va a levantar la economía, y el año que viene, va a estar bárbaro al toque, y, recuerdo que una vez me dijo, Carlos Farra aquí, la gente, después configura opinión pública, y esa gente es la que más rápido se enoja, y el próximo viernes, necesita tener estabilidad, ante soluciones que van a ser traumáticas, ¿cómo se consigue que la economía, que la gente entienda, que vas a ver, las soluciones económicas van a ser traumáticas, y aceptar que van a ser traumáticas? Mirá, justamente, hablando como estamos hablando nosotros, que no tenemos ningún interés político, ni vos ni yo estamos buscando votos, ¿no es cierto? con lo cual podemos decir las cosas, lo cruda que van a hacer, y por ahí los candidatos, es cierto que no tienen esa posibilidad, aunque algunos lo están diciendo, lo cual es muy bueno, ¿sí? A avisarle a la gente, yo creo que la gente, en realidad, por la forma en que votó, casi 60% de los argentinos, en la PASO, votó por un cambio, de rumbo, o sea, y claramente, yo no creo que la mayoría, piense como este chico, que se solucionan las cosas, mágicamente, y es más, casi 50% de los argentinos, dijo, el cambio de rumbo, tiene que ser drástico, por eso no se aguanta más, estamos, este, muy mal, pésimamente mal, y en el sector productivo, es caso, absolutamente, el gobierno, o sea que, hay que cambiar la rumbo, ahora, también es cierto, que quien, quien gobierne, a partir del 10 de diciembre, lo que tiene que tener clarísimo, es esto último, ¿no? la gente le va a dar, va a depositar, su esperanza, ¿no? en aquello, que obviamente votó, en ese cambio de rumbo, que votó, y además, la gente que no lo votó, también se comprueba, y por eso existe, esto que era la luna de mil políticas, una proporción, la gente que no votó, a ese gobierno, también, o ese cambio de rumbo, también deposita, su esperanza, en ese nuevo gobierno, porque es humano, vamos a ganar más de baño, así que, más vale que saque el país, y con esa credibilidad, la verdad, que tiene que hacer las cosas, inmediatamente, porque la gente, está muy mal, tiene pocas espaldas, ya para aguantar, esperar a que, se haga, los cambios profundos, que hay que hacer. Aldo, a eso voy, justamente, estamos todos pensando, y preguntando, y analizando, los posibles ganadores, o el gobierno que viene, a mí me preocupa, muchísimo más, lo que pase, de acá, a diciembre, primero, porque, estamos en una situación, económica, gravísima, con un gobierno, que no le encuentra el rumbo, ni siquiera sabemos, quién preside, si Massa, o Alberto, con medidas, que cada vez, son más descabelladas, que puede pasar, de acá a diciembre, si siguen tomando, estas medidas, o si de golpe, cuando vean, que tal vez, no vuelven a ganar, el gobierno, ya sea, un desastre total, me preocupa mucho más, ese camino a mí. La verdad, es que, nos guste o no, como dije, hace un rato, vamos a tener que apretar los dientes, hacer un esfuerzo, la gente, esto lo tiene clarísimo, por eso, que no hay caos, o sea, no hay ni nada, como hubiera habido en otros momentos, con una situación económica como esta, porque la gente está depositando esa esperanza, en un gobierno que cambia de rumbo, y eso es lo que nos sostiene, ¿no es cierto?, esa esperanza, es lo que sostiene la gente, y va a ser duro, y va a ser duro, hasta mediados del año que viene, y bueno, y eso, ya lo sabes, y la verdad es que, yo veo un poco, un poco probable, que, eh, el candidato a presidente, Sergio Massa, que también es ministro de Economía, porque, justamente, pierde las elecciones, hunda el barco, eh, Massa es un, un político joven, tiene, posibilidad de volver a presentarse, claro, ¿sabes por qué, imagínate?, la posibilidad de volver a presentarse, entregar este barco, sin que se hunda, porque si la entrega con un estallido, no, no, se tiene que ir a, se tiene que ir de país, directamente. Claro, ¿sabes por qué te lo pregunto más que nada? Porque como somos tan cíclicos en Argentina, eh, todo el mundo ya tiene miedo, y qué pasa con lo que tengo en el banco, y qué pasa si yo tengo un crédito, y qué pasa si tengo un plazo fijo, y me pueden sacar los dólares de la cuenta, los poquitos que pude comprar, hay un miedo en eso también. Hay un miedo, y es lógico que lo haya, porque se ha hecho en el pasado en la Argentina, así que nosotros hacemos grandes escándalos, como decía hace un rato, una vez que vos has permitido que se violente la Constitución, porque con la pacificación de los depósitos y de la Constitución, de hecho, y no pasó nada, nunca se falló en contra de esas medidas, bueno, lamentablemente la justicia se termina habilitando, nosotros como ciudadanos, también terminamos habilitando, que esas cosas se repitan en el futuro, porque los funcionarios no registran que eso estuvo, fue ilegal e inconstitucional, y tiene un costo que deberían pagarlo ellos, obviamente en términos de algún tipo de sanción, ¿no? Entonces, bueno, está el piedra libre, abertora, si me preguntás las probabilidades de que haya algún tipo de medida, como la pacificación, como el corralito, hacia adelante, la verdad es que creo que acá nunca se puede decir que no va a pasar, porque puede pasar cualquier cosa en Argentina, ya lo sabemos, ¿no? pero sí lo que uno puede decir es que las probabilidades son muy, muy bajas, bajísimas, porque justamente en esta expectativa que estamos viendo de un cambio de rumbo, hay mucha gente que se está yendo de la Argentina, está sacando sus ahorros argentinos y extranjeros, todos los que compran 100 dólares a la arbolita, están sacando sus ahorros de la Argentina, en definitiva lo sacan de la economía, que es donde se vuelve productivo, genera consumo, ¿no? y nos permite tener bienestar, es cierto que mucha gente la está sacando, pero mucha gente está empezando a decir, ojo, porque si este cambio de rumbo se da a la Argentina, hace años que nadie quiere invertir, con lo cual las posibilidades de negocios que hay, son muchísimas, o sea, se puede llegar a ganar en el futuro muchísima plata con esfuerzo, trabajo, inversión, creatividad, y están empezando a venir, menos de los que se van todavía, y por un tiempo va a ser así, pero podemos decir que están empezando a venir, y el día que veamos, y eso lo que hace es moderar, digamos, esta crisis, ¿no? Por eso es que no la estamos viendo en un estallido, fíjense, ¿no? Sino es como que nos están hirviendo de a poco, ¿no? Lamentablemente va a seguir siendo así, pero, pero al evitarse de estallidos, que se evitan ese tipo de medidas nefastas, y creo que, eh, hacia adelante lo más probable es que, lamentablemente, nos sigan hirviendo despacito, pero bueno, no vivamos ese tipo de cosas que, eh, son claramente traumáticas, no hubo un estallido a ser traumático. Aldo, eh, vos que, imagino, dialogarás con muchos economitas y empresarios, yo, uno ve después, pospaso que mi ley bajó un poco, más allá que hiciste la dolarización y el tema de la bancos centrales, como que no está saliendo tanto en los medios, habla menos, sus distintos voceros salen diciendo, no vamos a hacer nada fuera de la ley, no vamos a hacer nada sin acuerdos en el Congreso, tratan de buscar, eh, que la gente, aquel que no vota mi ley, está asustado con sus títulos, sus palabras, de que, de que genere tranquilidad. en el mundo empresarial, eh, en el Cónsillo de América, o el otro día que estuvo en el Foro Económico, ahí en la rural, los empresarios, le eligieron a mi ley, mira, todo muy lindo, pero primero acomodar la economía, y el resto lo vamos viendo después, o esto imposible, no lo vamos a hacer, o fíjate lo que haces, porque si no, no te vamos a acompañar, porque uno ve que algunos se empiezan a acercar, pero también le pondrán límites, dirán, paró un poquito con esto, pues esto no se puede hacer. A ver, yo lo que creo, es que la gente va a decidir, en definitiva, cuando ponga su voto, y elige al presidente, qué es lo que se puede hacer o no, y no los empresarios, ¿sí? Por ahí, porque somos nosotros los que votamos, tanto si se vota a Patricia, a Patricia es un rey o a Javier, ni ley, la gente va a estar decidiendo quién es su presidente, y a quién le dio el mandato, no a los empresarios, no se lo dieron a los empresarios, ellos no son una élite que deciden, ¿sí? Sino que son los votantes los que deciden. Y en una tranquilidad, la idea que yo tengo es que, tanto Patricia Bullrich, como Javier Millet, son personas que, que están por la institucionalidad, o sea, por cosas como las que hemos estado hablando, que se hacen en gobiernos como este, que creen que tienen la suma del poder público, tiene clarísimo que no se pueden hacer, y no se deberían hacer, o sea, ellos lo que están, es por construir en la Argentina, una verdadera democracia republicana, que no tenemos, tenemos democracia, no tenemos república, no tenemos vigencia, en nuestra constitución nacional, nunca la tuvimos, por suerte, aprendimos, luego de lo traumático, que fue el pasado argentino, con los gobiernos militares, con, con la violencia que vivió el país, aprendimos que lo mejor era, cambiar los gobiernos por el, por el voto, y no con violencia, y eso ya fue un avance, muy grande para la Argentina, pero los argentinos, todavía tenemos que aprender, que justamente, por qué hay que elegir gobiernos, que respeten la constitución, porque cuando uno le da, le pone su voto por alguien, le está cediendo el poder, ¿no? a ese gobierno, a ese candidato que eligió, siguió un poder enorme, que puede ser utilizado, en contra de nuestros derechos, y además para destruir el país, en vez de para construirlo, para que sea mejor, por lo tanto, por eso está la constitución, y la república, para que haya controles, de que no se extralimiten, en el uso de ese poder, a dañar nuestros derechos, y nuestro futuro, y esa parte, es la que falta construir, en la Argentina, y es lo más importante, podemos, obviamente en la emergencia, de que la gente, está pasando la mal, y mucha gente, está pasando hambre, vamos a discutir, como urgencia, la economía, y ustedes me están llamando a mí, pero yo espero, que algún día, podamos resolver estos problemas, en la urgencia, empezar a hablar, de lo importante, y lo importante, en la Argentina, es que, nos asumamos ciudadanos, y empecemos a construir, una verdadera democracia, republicana, que es lo que ha hecho grande, a los países, que hoy envidimos, porque le dan, probablemente, posibilidades, de progreso a su gente, esos países, a los cuales, van nuestros chicos, y nuestros emprendedores, y cuando empecemos, a construir eso, vamos a tener, esas mismas posibilidades, de progreso acá, cuando nuestros chicos, y nuestros emprendedores, no tendrán que irse, ¿no? ¿Ester? ¿Hola? Aldo, Aldo, me quedo con esas palabras, que me parecieron, increíbles, y, y nos quedamos con esa, con esa última, frase con esas imágenes, que tenga un buen fin de semana, muy buen fin de semana, para todos ustedes también, muchas gracias, muchísimas gracias, hablamos con Aldo Abram, licenciado y máster, en ciencias económicas, director ejecutivo, de libertad, y progreso, ¡Muchad y y y y y y y y